El video, güey. Oiga, ¿te acuerdas que lo has estado pasando? ¿Y hoy qué vamos a hacer? Personazo. Oye, ¿y qué vamos a consumir? Mucho alcohol. Vamos a gastar con todo el alcohol de lo que usamos. ¿Y luego? ¿Encontro es un vacacho? No, 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 no. Excelente. Muchas gracias, Amita. A ver, enséñamelo. ¿Escuchará la música en el video? Sí. ¡Adiós!